Larga en el clásico Domingo, Faustino, Sarmiento, Copa, San Juan, Gobierno. Salen muy juntos, más rápidamente a Semanguaren, mostramos iniciales con la entrevista número 4A, Atlaseguén, mantiene en tacazón número 2, Costanzo, hoy en vos que el punto más abierto es el número 7, Morisi, lo propio hace el número 8, Gifos Virtu. Han encontrado llevar los primeros metros de prueba, pensando con luchos por la Aguaren, lo está haciendo hasta la siguiente, que le dan en tacazón sobre Gifos Virtu, y otro, su base de los punteros, también en el número 14, Tardayder. Van a hacer su primer paso de ofrenda al listo, Atlaseguén, en la Aguaren, mantiene en tacazón sobre Gifos Virtu, el número 8, Gifos Virtu, se va a romper el número 13, el número 7, Morisi, lo propio hace el número 7, Morisi. Ahora van a hacer los competidores impresos en el Tibercodo, siempre a placería en la Aguaren, mantiene en tacazón sobre Gifos Virtu, el número 8, Gifos Virtu, se va a romper el número 13, hoy en Dubái, se va a romper el número 7, Morisi, hasta aquí ya ponemos la entrevista número 13, El Libertador, pasaron por los 1.500 metros, pasó a comandar a carrer el número 14 de la Aguaren, y después en tacazón número 4A, Atlaseguén, la trinta, nos queda el número 8, Gifos Virtu, se va a romper el número 13, el Número 7, Morisi, y se va a romper el número 14, el número 14, Darwey, de tres largos de ventaja sobre el número 4, Atlaseguén, a tres largos queda el número 8, Gifos Virtu, gana el terreno del Pondi, se va a romper el número 7, Morisi, desde el día este queda el número 13, el número 3, el Número 3, el Libertador, vamos a hacerlo como quiera esa hora para los 1.500 metros, siempre 14, Darwey, de tres largos de ventaja sobre el número 4, Atlaseguén, se va a romper el número 8, el número 8, Gifos Virtu, se arrima también el número 13, el Libertador, quinto queda el número 7, Morisi, se restan los objetivos, se va a abandonar la recta de enfrente, siempre Darwey, de tres largos de ventaja sobre el 3, el Libertador se va a subir el número 4, Atlaseguén, el número 8, Gifos Virtu, están en la mitad de codo, siempre Darwey, de tres largos de ventaja sobre el Atlaseguén, se va a lanzar el musculo del Pondi, los propias el número 3, el Libertador, el número 8, Gifos Virtu, se va a subir el número 7, Morisi, están en los 500 metros ahora, siempre el 14, Darwey, de tres largos de ventaja, sobre el número 13, el Libertador y los propietarios del Clásico, Domingo, Fautino, Sarmiento, Copa Gobierno, San Juan, se aprestan a hacer ingreso a la recta final, el 14, Darwey, de intenta la disparada, mantiene ventaja sobre el número 13, el Libertador, el fondo en larga carga, el número 7, Morisi, últimos 300 metros, siempre el 14, Darwey, el 14, Darwey, de tres largos de ventaja sobre el número 13, el Libertador nos aloce, el número 7, Morisi, últimos 200 metros, el 14, Darwey, de tres largos de ventaja, el 14, Darwey, de tres largos de ventaja sobre el número 3, que lo hace el suelo, el último 50 metros, el 14, Darwey, con la monta de Cristian López, el Clásico Domingo, Fautino, Sarmiento, Copa Gobierno, San Juan, y cruzaron el disco.